Hola que tal como están soy Eri Chistéis y bueno pues quiero decirles un feliz año nuevo 2017, un nuevo año, un nuevo comienzo con ustedes aquí en mi canal y bueno pues les recomiendo que se queden al final de este video ya que pues es muy especial para mi y bueno pues les tengo una sorpresita guardada al final de este video y bueno pues vamos a hacer una recopilación de mis mejores videos alrededor de este 2016, este año que ya se va que fue un año en donde compartimos risas, este tutoriales, nuevos mods para la comunidad de Halo y esperemos que en este 2017 haya más mods y nuevas cosas para esta comunidad, este grandioso juego y bueno pues gracias a todos ustedes más que nada por haberme apoyado en este 2016, gracias, muchas gracias en verdad a todos ustedes y espero que se la pasen muy bien con toda su familia y bueno pues gocen de este 31 de diciembre del 2016 que es el último día de este año y bueno pues diviértanse, muchas partidas de Halo, ya saben acá los dejo con Jorge y con Juan de Loquendo que ellos son los que van a narrar uno de mis 10 mejores videos en este 2016 y bueno pues también sacando el contexto de los mejores 10 videos de mi canal también quiero recordarles que pues en este 2016 también fue este año en el que fueron mis primeros videoblogs este mi primer videoblog de la reunión de YouTube Fusión es del mes de abril este la friendzone, este los posters, la friki plaza, las cosas que nos cagan de Facebook este un blog turístico en el estado de México y bueno pues mi último videoblog que fue la segunda reunión de YouTube Fusión este mes de noviembre he compartido también mis experiencias de los videoblogs este aprendí a la edición de videos este mismo año ya que fue en este año en el que me puse las pilas este empecé a aprender bien la edición de miniaturas y de videos mis primeras intros y bueno pues espero seguir estando más años aquí en esta grandiosa comunidad con todos ustedes muchas gracias por el apoyo y bueno pues feliz año 2017 vamos a ver Hola que tal yo soy Jorge, y yo les voy a mostrar los vídeos más vistos de este 2016 en el canal, así que comenzamos. El primer vídeo más visto del 2016 fue, campaña Halo Rich para Halo C, Ultimate Rich a 10, con 1400 visitas, así que veamos el vídeo. Que onda que tal chicos, chicas de Youtube, y bueno pues el día de hoy estamos con un nuevo vídeo review de la campaña de Halo Custom Edition, que es la de Halo Rich, que vendría siendo el nivel del Pillar of Autumn, pero con gráficas de tipo Halo Rich. El segundo vídeo más visto del 2016 fue Spotify Premium gratis para Android, con 3800 visitas, así que veamos el vídeo. Spotify Premium totalmente gratis, así es. Bien, lo primero que tienen que hacer es ir al siguiente link que les dejo en la descripción del vídeo, y tendrán que descargar la siguiente APK. Lo único que tienen que hacer es saltar los 5 segundos de publicidad, y los llevará a la página de Mediafire. Bien. El tercer vídeo más visto del 2016 fue, trucos de Halo C, arruinar la cinemática asalto a la sala de control, con 5400 visitas, así que veamos el vídeo. Enseñar a cómo arruinar la cinemática asalto a la sala de control, ustedes deben de encontrarse en este nivel, bueno en este punto de control del nivel de ataque a la sala de control, y para poder realizar este glitch o este error de juego, no deben de tomar el Banshee como lo estoy haciendo yo, deben de ir a pie hasta llegar a la pirámide. El cuarto vídeo más visto del 2016 fue WWF SmackDown 2 Modual Stars. Con 1400 visitas, así que veamos el vídeo. El quinto vídeo más visto del 2016 fue, campañas para Halo C, con 3800 visitas, así que veamos el vídeo. Y bueno pues así es chicos, ya tenía tiempo que no subía un vídeo sobre la comunidad de Halo Custom Edition, y bueno pues el día de hoy como sale en pantalla y el título del vídeo, hoy les traigo los 3 mejores mods para campañas de Halo Custom Edition, así es. Y bueno pues la primera es la que están viendo aquí a continuación, que es el SPV3. En la siguiente sección, se encuentran los mejores videoblogs del año. En el lugar número 6, se encuentra el blog, La Friend Zone con Marcos Van Persie con 244 visitas. Veamos el vídeo. En un nuevo videoblog. De Minecraft. De Minecraft. Bueno vamos a estar aquí con mi compañero Marco, que su canal, por cierto mi canal es Marco Van Persie, suscríbanse, denle like, multuenes, que comenten y el top se pejan, que veras esas partes y digas, no, él cree que era bonito e inteligente y no, en realidad, sientes que es un desmadre, por ejemplo. En el lugar número 7, se encuentra el blog, los abusers con Marcos Van Persie con 309 visitas. Veamos el video. No, eh, mi camarógrafo, o sea, Marcos Van Persie. Ya saben su canal, lo dejo aquí abajo en la descripción del video. Los posters. Bien ya, pues los posters son aquellas personas que siguen algo por moda, ¿no? O sea... Copian, ya lo dije. Pero no salieron el video porque la cagaron. En el lugar número 8, se encuentra el blog. 10 cosas que me cagan de Facebook con Héctor Blogs con 143 visitas. Veamos el video. O sea, si estás de la verga, acostúmbrate a que estás de la verga. Tienes que darte a respetar tú, o sea, tú estúpida. Pinche zorra, o sea, tienes que darte a respetar. Que por ejemplo, publica su foto de perfil y escriben con mi yusco. ¡Qué imbécil! En el lugar número 9, se encuentra el blog. Donático Pueblo Mágico con 105 visitas. Veamos el video. Bien, bueno, pues aquí se puede apreciar todo lo que es el parque desde aquí arriba. Muy tranquilo, la verdad. Bastante bonito. Mi opinión, se los recomiendo bastante. Está bien chido, la verdad, para que pues vengan aquí con su familia. En especial los que vienen de la ciudad, de que siempre vemos lo que es el esmo y todo eso ahí. Toda la contaminación. Pues nosotros los citadinos, pues nunca nos tomamos así la molestia de ver así tranquilidad. Incluso podemos oír hasta cantar a los pajaritos y eso también se ve bonito. Por último llegamos al puesto número 10. El lugar número 10 de este 2016 se lo lleva el video. Texturas para aloc estilo aniversari con 6100 visitas. Y aquí qué onda, qué rollo. Somos cuatro jugadores. Un tema 10 para aquí, papu, papu. Vamos a ver esto, se va a descontrolar. Vamos a agarrar sus granadas. Ah, si lo maté, mira. ¡Gracias!